Hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years para continuar y a su vez finalizar este juego con el último relato, el relato de los cristales El devorador de planet... ¿Galactus? Este chiste ya lo habré hecho, pero bueno Mientras las tinieblas cubren el mundo, Rida y Edge viajan de la Falcon, surcando los cielos en busca de sus antiguos amigos Mientras tanto, el rey Cecil de Baronia, dentro de su castillo, vuelve su acero contra Kane, Rosa y Theodore El mundo asolado por meteoritos está siendo arrasado, ¿se podrá hacer algo para detener la luna que se acerca? ¿La luna que se acerca? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! Sí Ah, no, 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 claro, vale Vale Vale, momento que baje, por favor, un poco el sonido porque, como siempre, lo tengo muy alto No soy una persona que sepa regular ¡Hala, ya está! ¡Ya se oye bien! Esta otra vez se puede jugar con los datos guardados de otro relato completado Los datos guardados ahora Vale Me parece bien ¡Comenzar! Lo hemos bloqueado, avaricioso ¡Ah, se han juntado todos mis giles, ¿no? ¿Eh? ¿De dónde has salido tú? Tendría deseo más grave Tengo la voz un poco cansada Bueno, no pasa nada Cosas del verano ¿Qué demonios? Dime que la luna no va a tener una cara ¿Qué pasa, señor? ¡Meteoritos! ¡Caen hacia nosotros desde la luna! ¿Esto tiene que tener algún tipo de referencia con Final Fantasy V? En el 5 eran meteoritos Que iban de un lado a otro De un mundo para otro ¡Problemas, mi señor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los meteoritos arasan el terreno ¡Caen montones de oleadas! ¿Qué? ¡Rejetuar! Esto era como bayoneta, ¿no? Esta chica era bayoneta ¡Rejetuar! Madre mía El mundo entero en peligro ¡Oh! ¿Qué será de nosotros? ¡Cálmate, canciller! ¡No podemos permitirnos perder la cabeza! ¿Por qué este tío sigue en el castillo? ¡Tiene razón! Tenemos que mantener el control Hasta que Jan vuelva con Ursula No, no me lo puedo creer ¿Y ahora qué, señor? ¡La luna! ¡Está cayendo! Dime que tiene una cara gigante Por favor, la luna La cara de Mayora No he jugado Mayora más todavía ¿Cuántos cancilleres hay? Por todos los... ¡Alteza! ¡Alteza! Oh, este es el Senescal ¡Oh, no! ¿Qué está pasando aquí? No tenemos el lujo del tiempo ¡Tú! ¡Canta todo lo que sabes! ¡Ahora mismo! ¿Por qué no empiezas a contarnos Quién eres, por ejemplo? ¡Cuidado! ¡Un meteorito! ¡Adelante, chicos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué voz tenía esta tía? Ya tuve el problema Con el episodio De que no sabía ¿Qué voz ponerle? ¡Increíble! Que hay meteoritos Por todas partes Hasta donde llega la vista ¿Qué haces? ¿Pero qué? ¡Nos dirigimos Al castillo de Baronia! Vamos todos A darle un abracito a Sessil Y nos hacemos amiguitos ¿Verdad? ¡Vamos! ¡A tope! ¡Bienvenido de nuevo! Me alegro de volver a veros Ceodor Rosa Cid Madre mía ¿Verdad? Que regalaban armaduras Al Montordalía Y sobre todo A Cain Césil Padre Padre Ahora es un Draco Paladín Los cristales El devorador de planetas Ojalá Sean literalmente Un Galactus En plan La chica es la La heralda De un Antiguo Y arcano Ser Que devora planetas Que ha viajado De un Garland Se llama Garland ¿Te imaginas? María un montón ¿Qué clase de villanía es esta? Allá vamos Un momento Es como Valira Allá vamos Y ataca Con un daño de uno Vosotros dos Quedaos a vigilar La falcón Ojalá os muráis Al final Del juego ¿Quiénes soy? ¿Quién soy ahora? Madre mía Soy un huevo de personas Hombre de negro Se llama Perfecto Y supongo que puedo Como Mega optimizar A todo el mundo ¿No? Ja Porque como todos Tienen objetos Para todos Qué guapo Me encanta Vale Uh ¿Tenemos colaboraciones? Ah bueno Las de siempre ¿No? Las de hacer rampo Májica cabrina Cinco de fulgor Estas Con todos sus amigos Ah no Mía Rivia Eddie Luca Cinco del fulgor Vale Mira hay cosas guays Hay cosas guays Hay un meteorito No hace falta Investigar el mundo Ni nada Vamos a intentar Ir un poco Prestos Porque en cuanto Se acabe esta serie Empieza algo fantasioso No es Final Fantasy 6 Todavía Porque no lo tengo Pero quiero jugar Algo primero Ya lo diré ¿Pero qué? Es el mismo brillo Que el que proviene De la torre de Babil No hay forma De cruzar ¿A dónde vas? Tenemos que encontrar Otra manera De entrar ¡Alto! ¡Espera! Ah Vale que no Desde Baronia No hay ninguna forma De Ordenes del Rey Se... Vaya Un Espective Soldado zombie Se llama Tú vaya Me ha hecho drenaje ¿Tú qué has creído? ¡Ah! Que me drena Que mira Golbez Está rotísimo Míralo Un 3.000 de vida Dándolo todo ¡Tú fuerte El de Golbez Ahí! La puerta Está cerrada ¡Onda! ¡Hola a todos! Las cosas Hasta algún gira Peor ¿Verdad? Imagino que Este quedó Su suministro ¿Te importaría Comprar algo? Vaya Algo mejor Una hecha de enana Para Luca Un tío de cadena Tengo 100.000 Ah Bajo Me voy a quedar Como estoy Hecha de enana Sí Hecha de enana Sí Hecha de enana Está bien No Fuck Fuck No Me compré Una españina Pues imbécil Es que Hay cosas guays Pero Bueno Es que Pa' qué Muñeca de hueso Armadura ósea Eficaz Junta a muertos vivientes ¿Qué es esto? Daño a un world Muñeca de hueso No he comprado Dos Que luego Me estoy Me estoy Quitando todos los guiles ¿Eh? ¿Y de varios Vendes algo? ¿Interesante? ¿O? Lo de siempre ¿No? No he comprado Ah Ahora Ya está Ya está Queda un poquito Me he dejado to lo guile la verdad pero bueno está cerrado o así con gol vez a ver si puedo no hablar contigo para que no me pegues mejor no no sé me vas a pegar si me vas a pegar que no quiero que me pegues que no me pegues es como los como los los del hasta cerrado los de la mierda está en el final fantasy 2 cuando te metes en el invencible no es el invencible cuando te metes en un relato breve what es una mierda de estas de que ha hecho no es mierda maestro maestro cid cuando te metes en el invencible o el indestructible o algo así y te dicen ven sigilo y luego te hacen no hablar con los guardias pues hables con los guardias te matan quién es no salgas no está bien soy yo luca y que la puerta está abierta y luca rídea y echan bien o qué alivio veros a todos a salvo sabéis algo de mi padre o del rey sésil estamos en plena búsqueda pero sabéis mejor que yo lo testarudo que puede ser ese viejo seguro que está perfectamente ha sobrevivido como a tres explosiones no si tienes razón ya está ya está that's all bullshit padre hola luca quiere jugar conmigo pues claro pero tengo que esperar un rato vale jugaremos cuando el sol y abrirás sobre nosotros vale lo prometes juli oscuro eso eh os contamos cuando vosotros tenemos todo lo que podamos tener cuidado ahí fuera ya está pero tío para una casa en la que puedo entrar y no hay nada va a haber algo al salir ahora o que guau cruel qué hago yo ahora está todo cerrado oh hay alguien aquí quién vivía aquí a la rosa no quién eres gracias al cielo sigues con vida esa voz me espera te conozco es ridia señora soy ridia señora y de que hay que hay de ceodor ceodor está contigo la abuelita lo siento ya veo espero que no le haya pasado nada ni a él ni a rosa no hay por qué alarmarse es el hijo de cecil ya lo sabes tiene razón seguro que el hijo de cecil y rosa superará esto y prometo que no descansaré hasta que lo encontremos golvez golvez es el tío de ceodor gracias esta es la abuela son familia política estos dos imagínate es familia política este de este tío y tú madre de dios las comunidades familiares wow pero por favor dónde tengo que ir a lo mejor tengo que hablar con la puta del río mejor tengo que vaciar el pueblo madre de dios cuantos sois muy feo esto que acabáis de hacer eh puede invocar ah no es verdad que me van a matar ay si es piro soy imbécil si son débiles a piro me lo ha dicho antes no tengo mago blanco imagino que entonces no es aquí por aquí no hay nada más que hacer no será aquí puede ir al río sí pero oh me bloqueas el paso entonces esto sí que te deja ser importante miralo somos 60 ultrapociones ahora son sólo dos ah mierda ha hecho magia me devuelvo me devuelvo gol vez de estado fuerte no es un megalunario no esperábamos menos ala vámonos aquí habrá algo no a lo mejor hay una cloaca secreta o algo así yo que sé poción x error de plata no voy a decir que es una verdad de decepción pero esto es una chusta jo pues yo que sé vuelvo al castillo si es que aquí no hay nada más vuelvo al castillo a ver tampoco creas que hay muchos más jolín si son unos pesados aaaah no quería eso o no están vivos aún bueno hay diferenciante pegar con el hacha y tirarla bueno va a haber algo en algún lado o estoy haciendo el canelo turbo ether cola pequeña una cola pequeña de esas no me hacían falta como un montón ni me acuerdo poción x habrá algo en algún lado hay meteoritos yo que sé dar una vuelta a ver con piro con piro más vamos bien así guay es que tenemos a golpe que está bastante fuerte respecto a los otros pero bueno pero bueno hace un poco el carrito ya está oh ciclón de fulgor lo hemos aprendido oye pero dónde es no será en la cueva de mis verdad pues ya había como cuatro veces caído ahí y no era ahí gotas mágicas y manzanas de plata no con la pequeña una cola pequeña eh oh es leche un mentalis todo rico es verdad se me olvidó dárselo podemos invocar a mentalis a ver qué pasa pero yo quería lo otro yo quería una 35 cabañas como estas pero pero me dejará invocar es que rídea no ha invocado ay que se me cae el móvil rídea no ha invocado en toda la partida los cristales 1 puede meter hasta 5 los cristales ah bien un agujero random escuela pequeña jolín ahora me tengo que molestar en mi hija las cosas pequeñas ahora me tengo que molestar de mirar todos los meteoritos tira ya para tu casa hombre este es grande este no es nada ay me lo ponen en la puerta o sea lo que sea tiene que ser en baronia o en o en el castillo o sea lo que sea tiene que ser ahí porque no hay más sitios no creo que se haya inventado de pronto nada corazón roto ay eso entre rídea y eddie uy que bonito no o sea está feo y tal pero la falcon mejor es la falcon no sé lanzar la aeronave ¿dónde? la controlo yo de una vez o ah que sí porque ¿dónde voy? chico no sé eh vamos aquí por ejemplo ah pues mira si que era aquí o no no lo sé mist esta niebla madre ¿eh? si hombre va a veces de tu madre ahora ya va muerta ni se sabe el tiempo debe ser obra del dragón de mist vas a recuperar tus idolones la propia niebla de es la que protege el pueblo ay que bonito debes irte cuanto antes rídea 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 madre rídea oyes algo no puedo dejar este pueblo sin protección ahora no 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 cuando hayas liberado a los eidolones de las garras del enemigo quiero que vuelvas aquí una vez más 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 liberar a los eidolones tienes lo que necesitas para la misión rídea 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 te estoy esperando ando 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 rídea así se hará vale me tengo que acordar de volver a mí cuando liberamos a los eidolones lo juro madre pero entonces no es aquí me cague la lema que aquí va a haber una cola seguro en algún lado la madre que va oi me quiero morir aquí hace a materia de embarcada o embarcada para este pueblo uuuu y donde es? mira la uy no, alma de bomba se ve una cola pequeña en algún lado de este pueblo detonador detonador cerrado cerrado está todo cerrado y yo hombre es sad pero no se quiero que me digas donde tengo que ir por favor gracias ni siquiera he encontrado la cola pequeña seguro que hay una cola pequeña pero no se donde está vamos a ver un momento de ahí atrás nada pues no es aquí vaya mi peor enemigo que te deje en un mundo entero abierto sin decirte ni donde tienes que ir ni nada vale hay que volver a mis cuando cuando tal porque me preguntas pero donde voy si que libera a los idolones eso son agar tengo que ir hasta es un muelle tengo que ir hasta agar agar no estaba aquí tengo que viajar al infierno tengo que meterme la torre de babil no me deja no me deja así que aquí no puede ser que tengo que visitar el mundo entero uno para uno o que normales ogros ah espera esto se ha sido dentro del pueblo esto es un problema hay muy bien vámonos hay pero vámonos de aquí me gustaría irme por favor gracias hombre muy amable por tu parte no me quiero meter aquí no se de que nivel sera esa zona pero me paliza mando y donde es parece muy feo esto ay es que aquí no va a ser osea me han me han curtido no puedo huir de todos los combates misidia por ejemplo ese árbol ese árbol es sospechoso ah que de verdad es algo el árbol estamos tontos o que un monstruo sale del cofre estamos tontos que me he metido sin pensarlo yo ya no se si si esto es de verdad o me estan trolleando ya ah me la confundieron wey venga ya joder joder pero si son tochisimos creo que esta gente es tochisima tu o los mata golbezo me muero venga 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 hombre son fuertisimos ah me han confundido ah bueno ya no no me va a morir seguro pero yo que se jolín tu si es que no gano para para sustos tu de verdad nada que solo esta el cofre me cago en la madre que va si solo esta el cofre bueno pues no me tengo que guardar que eso esta ahi me tengo un papel aqui un papelon aqui puedo apuntar aqui cosas si puedo apuntar aqui cosas a ver puedo apuntar aqui mira puedo apuntar mist tras eidolones árbol agar vamos a misidia por ejemplo vamos a aterrizar hombre por ejemplo aun no ha vuelto palo estos estan muertos desde desde que vino kane esta todo cerrado osea esto si esta aqui desde que vino kane a a darles pal pelo no se han movio uuuu eeh pero podemos utilizar el ah no claro el camino maldito llega hasta varonia pero hasta varonia pueblo no hasta varonia bien que esta pasando en este videojuego no puede ser el infierno eso seguro asi que ahi no ahi abajo no puede ser tampoco creo que sea en kaipo tampoco creo que sea en es que hay sitios que dice no no tiene conjetura esto pero bueno supongo que es dar vuelta hasta que la encontremos si pasa una hora entera y no lo he encontrado se acabo el episodio y en el siguiente ya lo encontraremos pero bastante mal me sentaria la verdad hmm algo aqui ya que pueda hacer que no no tu tambien no que lamu basta ya ando yo uuuu y si me mata que pasa el lamu eh date hombre que te lanzo que te tiro una espada suffer oh es el momento es el momento miralo dándolo todo cazulu fallo jejei no esperaba menos pero tu eres debil a algo como va esto toma toma oye pero vamos a ver muy gratis oye jone in si que es verdad que había que farmear eh oye macho 2 seguidos espero espero ganarle por 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 oye a lo mejor le gano solo por mira oye ala venga lamu lamu por favor te conozco bien eres dulce y bueno pero si esta si esta muerta tengo elixires tengo dos elixires jolín jolín si lo se no lo uso jolín la amo ha vuelto con rydia soy imbecil para que lo uso me quiero suicidar si es bastante muertos ah esta aqui se me va a sacar aqui rydia gracias al cielo por por ha sido horror pues sera aqui donde hay que pecar o no no lo se no tenes camas en mi sitio entonces eso es lo que ocurrio al anciano por eso la puerta estaba cerrada contenia a lamu y a esas hordas de monstruos como se han complicado tanto las cosas tengo que acordarme donde fuimos viendo a los idolones porque no me acuerdo de ninguno se que bajamut estaba en lo alto de tal y leviata en la luna donde esta palo donde esta palom fue a troya pero no se nada mas es verdad palom esta en troya lo mismo es de la falcon montaba en un chocobo negro no se quien es no lo estoy leyendo bien quien habla troya lo mismo es de la falcon montaba en un chocobo negro que se sabe del cristal del agua se lo ha llevado que inuyo a varonia con el que que hizo que dijo dijo que iba a matar a sesin estas de broma estas de broma ridiculo no puede ser verdad mira pues sabia que venia aqui cuanto me alegro de volver a veros a todos esto de verdad otra vez se sint teniamos una promesa que hay de los cristales que ha hecho ah los tenia yo primera noticia jaja ya hace mucho que no jugo a esto con esto todos los cristales vuelven a estar en nuestro poder vuelven dices si Cecil quédate atras rosa a que no nos vamos a pegar joder que pena jarin palo oh para como he llegado a un estado tan terrible esta bien esta lejos de tu maga blanca esta lejos de tu maga blanca normal lo sabes tambien como yo si maestro vigente de tu recuperacion cuídate mucho ah estan aqui los nuestros amigos los ostras tengo que hablar en japonés no quiero hablar con ellos tengo que hablar en japonés nuestros amigos el club del anime mas mas vale tarde que nunca tenemos que esperar hacer nuestro movimiento Sé que duele, pero espérame No puedo quitar la vista de este hombre negro en un momento Guau, y si vives con él delante Págalo Bueno, ya está ¿Y ahora qué? Júrin la calgabrina ¿Me entiendes? ¿Cosas es algo? Primera vez que habla, ¿no? Observante, una nave Tengo que ir a Troya, me imagino, ¿no? Es un destino Ah, ¿podemos ver al rey Edward también? Sí, claro, vamos a ver al rey Edward Me imagino que las colas pequeñas estarán, pues, por ahí, perdidas Ah, claro, no puedo parar ahí Si me revienta, me tengo que ir O sea, va así, esto Voy a guardar, por cierto Ahora que he derrotado a Al Amu Pero no me acuerdo dónde están los Ah, es una Silphide ¿Qué le habéis hecho, Yang? ¿Dónde lo habéis ocultado? ¿Estamos tontos o qué está pasando aquí? Por favor, cálmate ¿Quién eres? Nos has derrotado, Yang Allá vamos Alto, no es culpa de las Silphides Que no le quiero pegar Bueno, pues le voy a tener Hacemos una... No, el de tú no tienes ¿Qué tenemos? Le hace un poder de un amante despechado Contra todos los enemigos Específico de arma ¿Qué está pasando? ¿Cómo que amante despechado? Entre esos dos que hubo Ah, me lo matan Me había visto el ciclón Oye ¿Pero estamos tontos? Jolín Qué tonta Que la hemos matado A la pobrilla Pero No quería matarlas ¿No? Uh, eso es chungo Eso es más chungo Esta es más chunga Ya verás Esta señora Aquí estamos A mediodía Y el frío es que es insoportable Ah, pues no es nada Vaya Yo que sé Va a empezar a pegarnos ahora Lanzarnos rayos El mundo entero Se ha vuelto hostil ahora Anda, mira Si hay una tienda abierta Jojo Es divertido Ver a los mercaderes Desde cierto Hacer negocios En momentos así Nadie los detiene ¿Verdad? Estamos tontos Que no veis Que el mundo entero Está muriendo Si lo decís aquí Haciendo vuestras ventas Pero vamos a ver Coherencia argumental O sea Me acaba de pegar Una silvia En un mundo Que es claramente hostil Y aquí hay gente Muy tranquila Hace frío Dicen Chela Verán sabio Hanta Descansa en este ¿Has hijo del desierto? Ah, y Hanna Ay, 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 ay Chela Hanna Una vez más El mundo se enfrenta A un vórtice caótico De guerra y violencia Ahora más que nunca Espero que podamos recibir Vuestra afectiva protección Y espero que apoyéis A Edward también Estéis donde estéis Ojo Ojalá sea en una invocación Uhhh Rencillas Tela Tela Ana Espero que sigáis Honrándome Con vuestra afectuosa Protección Si te dirán Lázaro De vez en cuando Pues fíjate Pero No te creas Venga Matalas a todas ¿Verdad? Te moriste No quiero Pero No parece haber otro remedio Parece que el fin del mundo Está cerca Esta vez No podemos dudar Tenguiles como estos ¿Cuántas Sílfides Habrá en el pueblo? Ahora es cuando El mapa centero se abre Y habrá como 20.000 cosas que hacer En plan Está lo del árbol Eso lo ha hecho sin querer Podrías ir a mis O podrías no haber ido Aquí parece que también Es la sílfides Secundario ¿Habrá alguna por aquí? Aquí la gente Está muy tranquila Me da miedo Cómo afectaría esto A las plantas Si no habéis Con los que vivimos ¿Qué supone Que tenemos que hacer Ahora es eso? Nos abandonamos Estamos perdidos Bienvenida Bienvenida O sea Si hay oscuridad Porque la luna Está cayendo Y eso pues Hace sombrita Pero yo que sé A lo mejor No hay que matar A las sílfides Hay que aguantar Un rato Un combate Hasta Eso sería muy En plan Muy guarro Yo que voy a saber También cuantas quedarán Un padre Un padre y su criatura Entraron dando tumbos En el pueblo Hace un tiempo No los había visto nunca Ahora se están recuperando Hoy va Están aquí estos Una mujer de aspecto erudito Viene hace un tiempo Enferma De la fiebre del desierto Esto fue después De la luna cubriera el cielo Mi abuelo me contó Que él mismo Una vez cubrió Una mujer con la fiebre Hasta que se recuperó Puede que nuestros destinos Ayude a esos peregrinos El hombre quedó a la deriva Con su hija Cerca del muelle oriental Parece que sube sufrir Un ausfragio Su rostro tiene una tonalidad De paridez mortal Y aún así Lleva hasta la pobre chica A la espalda Hasta Caipo La familia puede ser Una importante fuerte En fortaleza ¿No? ¿Yo no crees? Pero la experiencia Fue durísima para ambos Solo podemos esperar Que el juego Como me hagas ir A por una perla del desierto Te juro que desistraron El juego Te lo juro De verdad te lo digo Yang Ursula Yang Yang El momento es como este Me gustaría que Rosa Estuviera con nosotros Pero ni toda la magia De curación del mundo Sirve nada Si ha perdido la conciencia No se lo que decirte Echas un esnato río Ah pero de verdad que nada ¿No? Ursula ¿Esta es la hija de Yang? Parece pálida y flacucha Tenemos que hacer algo Y rápido Ah pero no hay nada De verdad Que hacer Uy Pues nada ¿No es aquí? ¿No es aquí? Esto se va siendo muy frustrante Oh mira Cuantas quedarán Pero si lo tienes ahí Tonta de Vigo ¿No te lo puedo decir? Que te lo quiero decir Que te lo quiero decir Como te lo digo Vamos a Yang Queremos ver a Yang Yang está esperando Que despertéis Quiere veros a todos En vuelta de la normalidad Esperando Yang está esperando A nosotras Ya por fin Pero estamos tontos ¿O qué está pasando aquí? ¿Que te lo quiero ir a Yang Ahora o qué? ¿Estás tú? Pues no Pero vamos a ver Sos muy ridículo Sos ridículo Me muero Si es que No quiero Pegarle Solo me queda una En teoría Ya está esperando Que despertéis Quiere veros a todos De vuelta a la normalidad Esperando Ya está esperando A nosotras Y se acaba Pero sigue Sigue pegándome Sigue siendo mala Mira es que Aquí las he matado A lo mejor No tenía que matar No tenía que matar a ninguna Pero yo que sé Tío No puedo saber eso Me voy de aquí Porque me estoy enfadando Si la mato Es que si la mato La voy a liar La voy a matar Pero la voy a liar Ya verás Puedo guardar Da igual La voy a matar Es que no sé Es que responde O sea dice Yang nos está esperando Y tal Pero creo que No hay que matarla Pero están Desenterás Tío Te voy a matar Yo que sé No quiero De verdad Pero no sé Qué tengo que hacer Si no Es que lo habré hecho mal Tío Seguro que tenía que Que esperar O algo Ahora se ha matado Qué mal Jolín Es que si no te lo explican Ni nada Muy mal Esto No te dicen nada No ocurre nada Que si al menos O sea me he esperado Y me decía cosas Pero no me ha dicho nada Jolín Que mierda Esta parte de esta parte De esta parte del juego Supongo que este es el Más importante De los arcos Pero yo que sé Es que No sé Es muy frustrante Esto Me ha frustrado mucho Si le digo que no Puedo Meterme en la propia nave Jolín Me ha cabreado Lo de la Silphide Pues luego seguro Que lo mirarás Y habrá que Decir solo a las 3 Y si dices a las 3 Ya están bien Pero Pero yo que sabía Tío La primera La primera O sea te encuentras Antes una Silphide Que ya No me fastidies Es imposible No No matar a una Tío Aquí hay para aterrizar Ah vale Si Digo como no Hay ahí Tengo que hacer La ruta Submitrana Resistir Al juego Y aquí está Eduard Está muy tranquilo ¿No crees? Hay gente dentro Lo percibo Vamos En todo este rato Luca no ha pegado Un solo golpe O sea Pega muy pocos Porque no tiene tiempo Vaya hombre Formileones Formileones Pues son buenos ¿No? Qué diseño más feo ¿Conoces esos monstruos? Han invadido El país entero Mientras no estábamos Los formileones Son animales dóciles Normalmente pacíficos No conozco casos En que hayan causado Daño a personas antes Golbez Entonces seguro Que es la luna Jaime Al infinito Hombre de Dios ¿Pero son malos O qué? Espera Rydia Perdonar es la vida Ellos no son los culpables Más me gustaría Pero no has dudado Tampoco a matar La Silphide No sé qué decirte Chica Está bien Los trataré bien Cuando pueda hacerlo Pasamos de ellos Y ya está ¿No? Si tampoco Nos pueden Si es que no nos van a atacar Buenas tardes Qué diseño más horrible Tú de formileón Pero bueno Jolín está infestado Al menos sí que es verdad Son pacíficos No Ni molestan Ni nada Agitación de los niños ¿Qué niños duermen aquí? Eduard ¿Tienes algo que decirnos? Ahí estoy Agitación de Harley Había algo aquí escrito Algo que Cola pequeña Bien Tenía por ahí La esta Ahora ya lo he perdido Por ahí Tenía Dónde están Todas las colas Y luego Supongo que lo que hará Cada una No quiero hablar con ellos Porque imagino que Hablar con unos Empezan en combate Sigo un fallísimo Con lo de las Sylphies Te lo juro Esto está fácil Me engaño Alma de bomba Las Sylphies Me ha parecido Una guarrada Tremendísima Además Yang ni se ha despertado Eduard tiene la misma habitación Que Harley Eduard tiene la misma habitación que Harley Habrá algún Poderoso Perdón ¿Quién va ahí? También podemos ir a Fabul A Damkian Un montón de sitios ¡Alto! Eres Lidia de Mist ¿Verdad? Lo soy ¿Y tú eres? Soy Harley Secretaria del Rey Eduard Eso creía Has acompañado a Eduard A Mist Muchas veces ¿Dónde está Eduard? ¿Dónde está Eduard? Ah Se unió a Rosa y Ceodor En una nave a Baronia ¿Ah sí? Y todos sabemos El lío que hay en Baronia Es de entonces ¿Quién sabe lo que les ha podido ocurrir? Tengo fe en el Rey Eduard No es alguien que pueda caer En las garras del enemigo Con facilidad Tienes razón A ver Defenderemos este castillo Con todas nuestras fuerzas El destino de nuestro señor Está en tus manos Por favor Debes llevarme contigo Lo reconsideraré Esto no es exactamente Un trabajo clerical serio Me gustaría solicitar Formalmente Que ella también se uniera a ti Señor ¿Qué? No hay nadie en este mundo Que se preocupe más Por nuestro señor Que tú Harley Pero Harley es una mierda Canciller Pero Harley es una puta mierda Aunque sea así No puedo llevar una simple secretaria Una batalla total Madre de Dios Puedes venir con nosotros Pero solo hasta que volvamos a ver a Eduard ¿Vale? Oh gracias Gracias Puedes quedarte dentro de la Falcon Hasta que nos encontremos Seguro que tu consejo Será inestimable En poca necesidad Ah vale Bien Sí señora Sí Harley es una mierda Duchando tú A ver la quiero yo Habrá algo aquí dentro Aparte de nada Una gran cantidad de nada Vaya Una gran cantidad de nada Madre de Dios Si puedo evitar hablar con todo Dios Sin motivo Lo voy a evitar A ver Vale Que sí Habitantes de Damacian Por cierto No Tenéis aquí abajo Un montón de formileones Por cierto Tenéis abajo Un montón de formileones Hashtag dato Tenéis formileones Allá abajo ¿Y ahora qué? ¿Dónde me meto yo ahora? No No está No está el Fabul Buenas tardes Sí Venimos a Fabul Fabuloso Llevamos 55 minutos Le podemos decir a la mujer Dónde está Ostras Le podemos decir a la mujer Dónde está Yang Nos da una sartén Y le metemos un sartenazo ¿Quién va ahí? Espera Los conozco Ha pasado mucho tiempo Dama Rydia Bienche de Eblan Este asunto con la luna Ha traído la inquietud Al mundo entero ¿Cómo han ido las cosas en Fabul? Me temo que las sílfides Han puesto sitio A nuestro castigo Vaya por Dios ¿Qué? La luna debe estar afectándoles De alguna manera Indestizable Parece ser así Pero ya es suficiente Por favor Entra Pero que hay sílfides De chungas ahí fuera Se acabó de guardarse El imbécil Esto voy a decir Dónde está Yang Imagino ¿O qué? Pero baja Me vais a hacer lo de siempre ¿Verdad? Me cago en la leche No quiero mataros ¡Eh! Que no quiero mataros Que no me da la gana Hombre Que no me da la gana Ven a matarlos Parece muy mal Tío Anda Estáis bastante tranquilos La verdad Se supone que tenéis Un montón de sílfides Chungas Ondeando Estáis muy tranquilos Cobrando 100 guiles Por cama Por si os interesa Yo diría que las sílfides Buscan al maestro Yang Pero si sé dónde está Yang Pero no me deja decírselo No me deja decírselo ¿Dónde está? Opción Hablar La cámara real está hacia delante El viejo rey de Reña Seila Están dentro La dama Rydia Y también el rey Enge Ojalá sea eso Decirle a la mujer Seila Que la mujer le diga Le dé un noto de una sartén Y despertemos a Yang Bueno, le diría bastante ¡Horridia! Y aquí está también el señor Edge Todo el mundo tiene que presentarse De esa manera ¿Estáis bien? Sí, pero me temo que Yang Está mucho peor Claro Es de los que nunca se rinden Tenía la sensación De que iba a pasar esto Pero al menos sabemos Que está vivo y a salvo Seila Sin duda No es prueba menos De Yang y Úrsula La sartén Quiero que tengas esto Mi marido Necesita ahora Y Úrsula Cucharón Mola Vale ¿Qué? Esta vez no hay cuchillo Toma referencias ¿Qué es eso? ¿Necesitas otro? Lo siento Pero no hay que decir Bien Este Mira Este guiñito Me ha gustado Es que Vale, bien Esto está bien Esto está gracioso Esto me ha gustado Porque el cuchillo Cuando se lo dabas Cuando se lo dabas Era un objeto Que lo lanzabas con Edge Y hacía Si tenía Edge Y es superación Y lo lanzas Hace 999.999 daños Es el más máximo Que se puede hacer El cuchillo lo lanzas Y hace el máximo daño posible Esta vez no hay cuchillo Mola un montón En cualquier caso Quiero que tengáis cuidado Ahí fuera Vale Eso Mira Es que Eso ha estado bien Es que eso ha estado graciosito Eso me ha gustado Ese guiñ Ese guiñ Ese es un buen guiño Pero no tiene que ser Todo un guiño Eso es un buen guiñito Esta vez no hay cuchillo Además lo dice Edge Que era el único Que lo podía usar Porque el cuchillo Solo se podía lanzar Y hace un daño De la hostia Eso está bien Eso está bien Me ha gustado Me ha gustado Bueno va En serio El concepto de El concepto de Despertar a A Yang Y a la hija Con sartén y cucharón De esa manera Bastante feo Pero bueno ¿Dónde estaba? En Kaipo Oye aquí no había Un sitio A ver Aquí no estaba El de las Esto es Mitril Esto es Mitril ¿Verdad? Mitrilo Espero que Que haya cosas Que vaya bien El de las colas Eso El de las colas Que donde está El de las colas Hombre Tengo un montón De colas ¿No? Se supone Que tengo Un montón De colas Ah Te las vende Lo de las colas De que Que Dejad Entrar La tienda Se ha Se ha Dejad Dejad nada. Pues el de las colas estaba aquí, ¿no? ¡Oh, iba a los hermanos! ¡Jefe! ¡Jefe, qué nos va a suceder! Sé que algún día volveremos a velar con una sonrisa. Hay que ser así. Los hermanos Mitrilo. Y la Empyrea. Si estoy condenado a morir, ¿qué hacerlo en mi patria? Panacea. Relato breve. ¿Qué haces? Solo ponéis un relato breve. Cabaña. Es una cola pequeña o algo, chico. Yere, yere, dase. Bueno, ya está. Me voy aquí. El de las colas no está aquí abajo. Eh, despertamos a Yang y lo dejamos. Ah, pues no. No sé por qué me sonaba aquí. El monte tendrá algo. El monte Ordalía. Ah, está cerrado. Está bien que te cierren algunas mazmorras. Para ir cerrando posibilidades. Bueno, vamos a despertar a Yang. Despertamos a Yang y lo dejamos. Este árbol... Sí, ¿verdad? Va a ser... Va a ser igual. Serán como megaobjetos, tío, pero... Uh, cola pequeña. ¿Ya está? Es que me suena que el de las colas estaba en... Bueno, al menos uno. Estaba en... En la caverna esta chunga. Pero ese era uno. Ese te cambiaba las colas doradas. No sé. Da igual. ¿Qué es este continente? Yo he estado aquí alguna vez. Me suena cero este sitio, ¿eh? Ah, calla. Si es Troya, imbécil. La cua magnética. ¿Es un bosque hecho como negro? Ay, si yo iba... No. Pero ya no hay silfides aquí, ¿verdad? Las he matado. Espero que no me traiga consecuencias haberlas matado, ¿eh? La verdad, me molestaría mucho. Sobre todo cuando realmente no podías hacer nada. Bueno, arriba. Yang. Úrsula. Espero que esta funcione. Tío, no es la mejor. ¡Ay, que la han modelado! ¡Qué guapo! ¡Eh, ¿qué haces? Has usado la sartén. Vamos, Zila. Déjame dormir un poco más. Ah, activa recuerdos. Ah, está bien hecho. Yang. Esto es ridículo. Sí, lo es. Pero mola un montón. ¡Ridia, Edge! Hacéis buena pareja, ¿lo sabíais? Úrsula. ¿Dónde está Úrsula? No te preocupes, está junto a ti. Métele con el cucharón. ¡No me pongas nervioso! Tienes que despertar a Úrsula. ¡Úrsula! No te fatigues, Yang. ¡Se mueve! Oye, Ridia. ¿Podrías ayudarme a encargarme de esto? No tengo el descargo de golpear a una mujer. O sea, el cucharón. Está guapo. Y haría lo mismo, ¿no? Oh, madre. Padre ha vuelto a salir y radiestrarse. Úrsula. Son mi familia favorita estos dos, ¿eh? Padre. El amor de una madre triunfa sobre todas las cosas, ¿eh? ¿Qué diablo sucede con esta familia? Está todo guapo. Ojo. Las sílfides. Yang, ¿estabas dispuesto a arriesgar tu vida para salvar a tu hijo? Hija. Por mucho que me duela decirlo, eres mucho más fuerte que el cualquiera de nosotras. Sí, porque no valéis una mierda. Tú. Gracias a ti, por fin hemos vuelto a la normalidad. Pero ahora ambos debéis descansar. Con gustos preparemos nuestros poderes. Rida puede invocar sílfide. Gracias, mis... Tienes admiradores en las altas esferas, ¿verdad, Yang? Así que esta indisposición afecta también al mismísimo rey idolón. Ridia. Vamos, Ridia, tus vínculos con los eidolones no se perderán por algo así, ¿verdad? Tienes razón. Nos traeré a todos de vuelta. Hazte con todos, eidolon. ¿Entonces también te dirijas a Baronia? Sí. Por desgracia, el que estoy de Baronia está protegido por el mismo brillo que cubría la torre de Babil. Encontraremos un camino. Si combinamos los poderes de los eidolones con los nuestros, todo es posible. En marcha, pues. Padre. Me temo que no, Yang. Tú no. ¿Qué? Antes tienes que recuperarte. Tienes una mujer y una hija que dependen de ti, ¿lo recuerdas? Sí, tienes razón. Ay, te van dando trocitos de esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿En serio quieres batirte en duelo conmigo? Quiero dejarlo, pero no puedo. Si así lo deseas. ¡Kain! Así que este es el hombre en el que has despositado tu confianza, Theodor. ¿Por encima de tu propia sangre? Quédate detrás de mí, Theodor. Theodor. ¡Ojo! Está la imagen ampliada. Es peligroso. Espero tu respuesta, Theodor. ¡Sécil! ¡Ay, vos! ¿Qué hago ahora? ¡Ja, ja! Tiene magia blanca, Kain. ¡Ah, qué guapo! Claro, como es paladín. En tu boca. Espera, a lo mejor tengo que no matarlo. ¡Wait for it! Doce turnos más y empiezo a atacar. Bueno, pues nada. ¿Kain? ¿Qué pasa? ¿Esto va en serio? No, la verdad es que no quería. ¡Ay, va Dios! Perfecto. ¡Ah, muy bien! Así de gratis. Bueno, pues ya está. No tengo palabras para desplazarme el repartimiento. Justo cuando mi reino más me necesita. Es que desplazarme lo que sea necesario para poder unirme a mi padre y luchar junto a los demás. Dudo que el rey Edward esté por ahí sin hacer nada. Seguro que está a salvo y tiene ya un plan en acción. ¿Pero dónde? Bueno, pues a Troya. Pero no vamos a acabar aquí. ¡Hala! Muy raro este relato. Pero bueno, vamos a ver qué tiene que contarnos. Al menos tiene algo de libertad. Pero bueno. No es un pasillo. En fin. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.